Aguantó 88 minutos de blanco y negro y, bueno, con un éxito de público y de... Incluso hoy veo amigos entre el público asistente y una... Bueno, hoy estoy a gusto, muy a gusto, por varias razones. La primera, claro, está por que contamos con Eva Díaz, mi gran amiga, gran novelista, directora del Centro Andaluz de las Letras, periodista cultural de las más destacadas de toda España, una mujer de la cultura, por y para la cultura, autora de grandes títulos, pero sobre todo recomiendo Memorias de Ceniza, una magnífica novela que entreteje las luces y las sombras de una época española que hemos hablado tanto tiempo, Mariano Vergara y yo, con Elvira Roca. Eva hace un pespunte del personaje, aparece Isabel la Católica con una de las páginas, una descripción de Isabel maravillosa, dejando la Edad Media, entrando en la Edad Moderna, y luego el personaje de Nebrija tan olvidado, ella lo revitaliza, como estamos hoy intentando revitalizar y que esté la vigencia del gran Stefan Zweig con nosotros. Eva es una mujer que comparte también conmigo la pasión por la historia, la historia de las culturas, la historia del mundo, los personajes, y una gran lectora de Zweig como biógrafo. Elegimos entre los dos, como una conspiración en la sombra, la obsesión nuestra sobre Antoinette, María Antonieta, la archiduquesa de Austria que tuvo la mala suerte de ser reina de Francia. Hoy vamos a hablar no solo de Antoinette, sino de la memoria de Zweig sobre la cultura que se desmoronó sobre su cabeza y decidió tomar veronal, dijo, porque le recordaba a Verona y suicidarse en la noche de 21, 22 de febrero de 1942. Se cumplen, por lo tanto, este año 80 de su desaparición y 100 años de la publicación de Carta de una Desconocida. Antes de dar la palabra y agradecer a Eva su presencia aquí, quiero también agradecer a Nani Soriano, a la Diputación, al equipo del Centro de la Malagueta, Virginia, Víctor, Carlos, Javier, porque me han ayudado en todo este complejo y tempestuoso mundo de la gestión cultural. Así que nada más, Eva, cuando quieras, tienes toda la palabra inmensa tuya. Muchas gracias, Fredo. Bueno, te quería agradecer la invitación, lo primero, porque efectivamente compartimos la pasión por SBAI y muchas otras complicidades. Y quería felicitar al Centro de Cultura de la Malagueta y la coordinación que has hecho de este programa verdaderamente excepcional. No creo que se haya hecho en España una conmemoración tan oportuna, necesaria y oportuna, porque es verdad que, y ahora lo comentaremos, que ahora mismo leer a SBAI es un bálsamo, como él significó en su época. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y me van a permitir que lea, que es una cosa que, bueno, a veces lo que se pierde en frescura se gana en Honduras. Y yo prefiero que los pensamientos de SBAI queden apuntalados y no se me quede nada en el aire. Y como ha anunciado Alfredo, luego veremos una parte, hemos hecho una... coger un fragmento, el fragmento final, y ya diré por qué, de esa maravillosa película, La Nuit de Varense, que tiene alguna relación, explicaré por qué, ¿no?, con nuestro personaje. Saludo a todos mis amigos. Ojalá alcancen aún a ver la aurora tras la larga noche. Yo, demasiado impaciente, parto antes que ellos. Son las últimas palabras escritas por Stefan Zweig. En este 23 de febrero de 1942, entra por la ventana la luz de bronce del atardecer en Petrópolis, el refugio del escritor austriaco que narró los desvaríos de un siglo devastador. Petrópolis, la ciudad brasileña donde se suicidó junto a su esposa Lotte. Incapaz de soportar el laboratorio para la destrucción del mundo en que se había convertido su amada Europa. En el escritorio también permanecen los papeles con las últimas anotaciones del libro que dejó sin concluir, la biografía de Michel de Montaigne. Podríamos leer una frase del propio Montaigne, subrayada con un trazo tan amargo como decidido. La muerte más voluntaria es la más hermosa. La vida depende de la voluntad ajena, la muerte de la nuestra. ¿Quién sabe si fueron estas palabras de Montaigne las que alumbraron el final suicida de Zweig? La de Montaigne fue la última biografía escrita por Stefan Zweig, el gran escritor de la vida de los otros, uno de los mejores recreadores de las vidas del pasado, el hombre que con la compasión del presente mejor entendió el mundo de ayer. Quien describe su propia vida vive para todos los hombres, quien habla de su época vive para todas las épocas, escribió. Stefan Zweig narró como nadie su época, por eso sigue viviendo en todas las épocas, también en la nuestra. Leer o releer hoy su autobiografía El mundo de ayer, Memorias de un europeo, es entender un poco mejor lo que nos está pasando ahora mismo, este inquietante fin de una época con algo de apocalíptico y terrible. Leer a Zweig es releernos a nosotros. Con asombrosa lucidez supo narrar su tiempo para describir también todos los momentos del pasado en los que la historia había girado de forma perversa, como ocurrió en su tiempo. Zweig describió la seguridad amable del mundo de ayer, ese que se derrumbó porque la paz estaba sostenida por frágiles hilos que terminaron rompiéndose. Perteneció a esa generación que creció en el mundo de seguridad, amable y de aparente progreso, que fue la centuria decimonónica. Pero aquellos aires felices se transformaron en perversa pesadilla con el estreno del nuevo siglo. Llegaron las guerras y el mundo se devoró a sí mismo. Europa se convirtió en un cementerio de tumbas macabras, de hambre y colinas humeantes, de espectros que habían olvidado cómo regresar a sus casas. Joseph Roth, otro compañero de generación, escribió en su libro Las ciudades blancas, que ellos eran hijos de una época atroz porque de jóvenes tuvieron que convertirse en viejos prematuros a fuerza de caminar por senderos llenos de víctimas y asesinos, de obuses y bancarrotas, de platos vacíos y sueños oscuros. Y decía que tenían que sentar a sus abuelos en las rodillas para contarles cuentos y que aprendieran así las moralejas del viejo mundo y sus finales agrios. Niños sabios a base de tanto apocalipsis. En esa Europa de niebla y ruinas, Spike nos enseñó a descubrir en las cartografías del continente la fatiga de la historia. Eso que vemos en las fachadas de nuestras viejas ciudades europeas. Los alemanes tienen una palabra que define este concepto de amarga melancolía, gash y nude. Eso, la fatiga de la historia, porque en la Europa que describió Spike los paisajes ya no eran inocentes. Spike era también de esa estirpe de intelectuales que creyeron en Europa. Fue un convencido eurófilo. Esa generación de la joven Viena, formada por Karl Krauss, Robert Musil, Peter Altenberg, Hugo Baum, Vosmanstal, Arthur Snichler, Hermann Barr, Rilke, Elias Canetti, Joseph Roth. Como recuerda Mercedes Montmany, que estará mañana con nosotros, en su reciente ensayo Sin tiempo para el adiós, exiliados y emigrados en la literatura del siglo XX, Spike creía en esa Europa. En esa idea transnacional, en el refinamiento moral y humanista. Desgraciadamente, ese sueño se rompió. Robert Musil, en su célebre novela El hombre sin atributos, comparaba a los europeos del mundo de ayer con viajeros dormidos en un tren conducido por peligrosos irresponsables. Todo ese mundo lo reflejó Stefan Zweig también en sus biografías, aunque estuviera escribiendo sobre personajes del pasado. En ellas, en las biografías, descubrimos una especie de autobiografía en marcha, de cara vez de sus memorias el mundo de ayer. Zweig se escribió a sí mismo en las biografías de María Antonieta, en la de Erasmo, Montaigne, Fouché, María Estuardo, Magallanes, o el portentoso duelo biográfico de Calvino y Castellón. Vamos a pasear por el arte de la biografía en Stefan Zweig y a descubrir los reflejos especulares de su propia vida que proyectó sobre la vida de los otros, aunque fueran épocas pasadas, como digo. Porque nuestro autor planteó a sus coetáneos un guiño cómplice, una lectura de espejos en la que, en medio de la Revolución Francesa, adivinamos el terror que también se vivía en la Europa de sus días. O intuimos la maquinaria que comienza a surgir en el régimen nazi al leer la biografía de Calvino. Zweig planteó la historia, con mayúsculas, como una historia de vida individual y la biografía como biografía social. Sus biografías se convirtieron en éxitos muy populares, y hoy lo siguen siendo, porque domina como pocos la amenidad divulgativa, el prodese et deleitare, el aprender deleitando. Sus biografías están construidas partiendo de un impresionante trabajo de investigación histórica, de erudición, de trabajo de campo de consulta en múltiples documentos y fuentes. Pero su narración es sencilla, amenísima, hechizante. Son biografías que se leen con la facilidad de una novela. De hecho, son auténticas novelas. Los requisitos de la ficción existen, pues el autor se sumerge en cómo pudieron ser escenas del pasado o los pensamientos más íntimos de los personajes históricos. Pero esa ficción, ese recurso imaginativo, queda diluido de forma absolutamente verosímil en la historia real del personaje histórico. No traiciona la verdad histórica, pero narra novelando, fabulando solo en justísimas dosis, lo suficiente para arrastrar al lector a través de los sutiles trucos y mecanismos de la ficción. Creó en sus biografías una impecable arquitectura interior narrativa. Es lo que descubrimos al leer su biografía sobre Fouché, que escribió en 1929. Zweig nos arrastra por la vida de un personaje sin escrúpulos a moral, el más consumado maquiavélico de la edad moderna, contemporánea, perdón. El autor nos revela la sorprendente biografía de un personaje que comenzó como profesor en un seminario, se convirtió en uno de los protagonistas de la Revolución, llegando a ser enemigo de Robespierre y resistiendo la caída de los criondinos y después de los jacobinos. Un personaje que luego, al terminar el sueño o la pesadilla de la Revolución, siguió en primera línea de los momentos convulsos del directorio, el consulado, el imperio, la monarquía y otra vez el imperio. Un superviviente que pasa de ser un ateo ultra jacobino a ministro de la policía. Un personaje que siempre permanece mientras los demás sucumben y desaparecen. Vamos a tener las acotaciones de mi Alfredo. Digo, Alfredo, tengo las cosas escritas, pero puedes intervenir improvisando. La historia de Fouché en todas estas etapas y su hábil papel como sombra detrás del poder que asiste a la caída de todos es narrada por Spike como una novela trepidante. Nos presenta un tratado de supervivencia política como una historia de aventuras protagonizada por un villano. Y entre las habilidades narrativas de Spike para describir a este personaje está el uso certero de la etopeya, un recurso que aparece con maestría en el resto de sus biografías. Así describe a Fouché, un genio del saber callar, del arte magistral, de la autoocultación, partiendo solo de la descripción de su rostro inmóvil, amurallado de silencios. Escribe, de cuerpo enjuto, casi fantasmagóricamente flaco, un rostro huesudo y estrecho de líneas angulosas, feo y desagradable. Afilada la nariz, afilada y estrecha también la siempre cerrada boca, con frialdad de pez, los ojos bajo unos párpados pesados, casi sonolientos, las pupilas de un gris gatuno como cristales redondos. Todo en este rostro, todo en este hombre, parece un hombre bajo una luz de gas, pálido y verdoso. Y como hará en todas sus biografías, Spike nos descubre el espejo en el que proyecta su propia época. En la de Fouché, adivinamos un reflejo de episodios históricos recientes, como la Primera Guerra Mundial. Lo desvela cuando explica por qué ha escogido como biografiado a un personaje medio de la historia. Algo en lo que sigue la estela de Balzac, quien en su novela Un asunto tenebroso, también se fijó en Fouché, al que reconoció como el personaje más interesante de su siglo desde el punto de vista psicológico. Un antético personaje de novela, pues. Spike sabe del éxito y el gusto del público de su época por las biografías heroicas, pero el octa por lo contrario, y afirma como clave de bóveda de su libro la relación con los acontecimientos recientes que había vivido. Dice, en la esfera del poder de la política, raras veces deciden las figuras superiores, los hombres de ideas puras, sin un género mucho menos valioso, pero más hábil, las figuras que ocupan el segundo plano. Tanto en 1914 como en 1918, la Primera Guerra Mundial, hemos visto cómo las decisiones históricas de la guerra y de la paz no eran tomadas desde la razón y la responsabilidad, sino por hombres ocultos en las sombras de dudoso carácter e insuficiente entendimiento. Sin embargo, hay otro tipo de personajes que atrajeron a Spike, personajes arrasados por los azares de la historia, transformados por los avatares del destino. Es el caso de las dos reinas a las que dedica dos de sus más famosas biografías, María Antonieta, reina de Francia y María Estuardo, reina de Escocia. En ambas está la criatura superficial convertida en heroína a su pesar, jovencita caprichosa convertida en reina del ocio y la frivolidad, hasta que el mecanismo de la historia trasciende su vida para darle una talla épica. En la ascensión y caída de María Antonieta, de diosa del rococó, a vieja viuda Capeto, Spike nos reconcilia con la voluble y superficial María Antonieta de Versalles para darle una proyección de dignidad en los amargos momentos de encierro en la consergería. Spike la redime ante el mundo en esos pasajes. Algo de eso ocurre también en la biografía de María Estuardo. Así la describe Spike. Hasta los 23 años sus sentimientos tienen una respiración tranquila y plana y desde los 25 tampoco se alzan ni una sola vez. Pero entre tanto, en esos dos años escasos, ruge huracanada una explosión de grandeza elemental y un destino mediocre se eleva de pronto hasta convertirse en una tragedia de dimensiones clásicas, grande y poderosa como una orestiada. Y solo gracias a esa pasión que la aniquiló como ser humano, su nombre sigue vivo en la literatura y en la interpretación. Al escritor austríaco le interesan siempre aquellas figuras y acontecimientos de la historia que están envueltos en un halo de incertidumbre. Los que reclaman una nueva interpretación y recreación. Spike confirma la necesidad que tiene cada época de proyectar una nueva mirada sobre los episodios del pasado, alumbrar las zonas en penumbra. Y por supuesto las contradicciones que existen sobre un personaje histórico poniendo orden y claridad en el caos. Es lo que hace con la biografía de María Estuardo, un personaje con lecturas contrapuestas y contradictorias que se convirtió por lo tanto en un desafío para el biógrafo. Él mismo lo confiesa. Quizás no haya ninguna mujer cuyos rasgos han sido trazados de manera tan divergente. Ora como esesina, ora como mártir, ora como nefia entregante, ora como santa celestial. Spike introduce en muchas ocasiones en su biografía lo que podríamos considerar una metanarración, casi el desvelamiento de cómo es el biógrafo, de las dudas que surgen, de los problemas que encuentra durante la investigación. A veces tenemos la sensación de estar leyendo una quest, el proceso de una biografía en marcha con ciertos toques de suspense porque no sabemos si el personaje será finalmente retratado de forma completa. Así descubre las contradicciones que encuentra en los documentos históricos y la gran paradoja del biógrafo. No puede pretender saber la verdad. Él mismo dice lo que puede alcanzar, se refiere al biógrafo, a él mismo, no es más que un máximo de probabilidad. Como las fuentes no fluyen puras, tendrá que extraer claridad de lo que es turbio. Tendrá que elegir entre los testimonios a favor y en contra. Lo más honesto será anteponer un interrogante a su opinión y confesar que este o aquel hecho de la vida de Estuardo se mantiene oscuro en lo que a su veracidad se refiere. Los revela también el método científico y riguroso del biógrafo porque con Spike el género de la biografía alcanza altas cotas de modernidad. Las biografías de Spike no tienen nada que ver con las que en el siglo XIX se dejaban arrastrar por la leyenda, el mito y los documentos dudosos. Su metodología de trabajo y la investigación de campo es totalmente rigurosa y científica. Spike advierte como principio que debe respetar todo biógrafo. No valorar todos aquellos testimonios que fueron obtenidos en el potro de tortura o mediante otra forma de miedo o coacción. Asimismo, los informes de espías y embajadores que eran casi lo mismo en aquel tiempo solo se han empleado con extrema cautela y se ha puesto en duda de antemano. Spike firma ante el lector un pacto de sinceridad, la verosumilitud histórica. Confiesa cómo en el trabajo de investigación ha apartado las malezas de las leyendas y los falsos. En el caso de la biografía de María Antonieta, un personaje tan controvertido según quien la describiera, desvela que fuentes no han sido utilizadas. Por ejemplo, las supuestas cartas de María Antonieta recopiladas por el varón Fouchet de Conches, por las sospechas que tenía sobre su posible falsificación. Spike, con esa mirada de modernidad sobre la biografía, también rechaza como fuente las memorias orales dudosas y mucho más si procedían de épocas convulsas. Otra novedad es su obsesión por apartar supercherías y la tendencia a la apología, tan habitual en los biógrafos que caen fascinados en las redes de su biografiado. Escribe, ya no creemos, como las generaciones anteriores, que para identificarse con un personaje histórico sea necesario idealizar, sentimentalizar o volver heroico a todo precio su carácter, es decir, ensombrecer rasgos importantes del mismo e intensificar en cambio otros hasta lo trágico. La ley suprema de toda investigación creativa del alma y aquí está la clave de sus biografías, no es idolatrar sino humanizar. La tarea que se impone no es disculpar con argumentos artificiales sino explicar. Para Zweig la clave de la biografía moderna era la compasión y comprensión desde el presente. Repasando los personajes biografiados por Zweig descubrimos, como ya hemos dicho, un interés por figuras necesitadas de nuevas interpretaciones pero también por momentos históricos en los que el pasado saltó en pedazos, momentos bisagra de la historia. De ahí el excepcional libro de miniaturas históricas que también incluimos como parte de esta dedicación de Zweig a rescatar la memoria del pasado, momentos estelares de la humanidad. En estas 14 miniaturas históricas adivinamos puntos clave de inflexión de la historia. El ocaso del Imperio de Oriente con la caída de Constantinopla a manos de los turcos en 1453 con esa que coporta la puerta olvidada que provocó el fin de una época. El nacimiento del Mesías de Händel en 1741. La derrota de Napoleón en 1815. El indulto, el momento heroico de Ostoyevsky momentos antes de su ejecución en 1849. El descubrimiento del Mar del Sur que luego sería el Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa o el tren sellado de Lenin hacia Rusia en 1917. Todos momentos estelares que cambiaron la historia. Momentos dramáticos, decisiones, aciertos o errores humanos que marcaron el destino de la humanidad. Esa reflexión sobre el pasado en momentos bisagra de la historia era también un ejercicio de conciencia de Svay con su propio tiempo. El presente había sido bombardeado. El futuro era una niebla de incertidumbre y pensaría Svay quizás había que mirar atrás para entender los nuevos e inquietantes paisajes que se abrían en su desconcertante presente. Pero sin duda una de las biografías más estremecedoras de Svay es la que escribe en 1936 Castello contra Calvino conciencia contra violencia. Abre el libro con una frase que aparece en la obra de arte Dubitandi de Castello publicada en 1562. Dice la posteridad no podrá creer que después de que ya se hubiera hecho la luz hayamos tenido que vivir de nuevo en medio de tan densa oscuridad. En esta frase elegido por Svay está escondido un nuevo reflejo de su tiempo. De hecho es el pensamiento que bascula como una obsesión en su autobiografía al mundo de ayer. ¿Cómo era posible que después de una época en la que la humanidad había progresado con los avances de la ciencia el pensamiento los derechos la medicina se volviera otra vez a la oscuridad? Pero era exactamente lo que estaba ocurriendo ante sus ojos con el ascenso de Hitler. Recordemos que esta biografía la escribe en 1936 y otros totalitarismos como el comunismo o el fascismo. En ese tiempo oscuro que comenzaba a vislumbrarse adivinamos una nueva tensión de época. Se levanta ante sus ojos una espantosa maquinaria de poder donde el individuo no tiene ningún valor. Ese será el signo terrible de esos años 30 y lo que estaba por venir. Y esa es precisamente la atmósfera que refleja la historia de dos reformadores protestantes Sebastián Castello y Juan Calvino. Zweig escoge a un personaje individual frente a una maquinaria del poder. Un individuo perseguido y torturado por el delirio de la época. Castello es un idealista solitario que en nombre de la libertad de pensamiento desafía a cualquier tiranía del espíritu. Y frente a ese individuo Calvino tras el cual se encontraban miles y cientos de miles además del aparato del poder estatal. Zweig identifica claramente a Calvino con el monstruo de su presente con un Hitler que en 1936 ya está en el poder. Escribe Calvino logró convertir toda una ciudad todo un estado de miles de ciudadanos hasta entonces libres en una férrea maquinaria de obediencia capaz de exterminar cualquier iniciativa de impedir cualquier libertad de pensamiento en beneficio de su doctrina exclusiva. No hay duda de que esta descripción podría aplicarse perfectamente a Hitler. De hecho hay momentos en la biografía en que se describe el comportamiento de la policía religiosa y la vigilancia impuesta en Ginebra de forma muy parecida a cómo era la vida cotidiana del Berlín nazi de su época. Escribe ya no hay vida privada de un salto Calvino ha restaurado la Inquisición católica que con todo enviaba a sus agentes y escuchas únicamente cuando existían declaraciones y denuncias. Pero en Ginebra de acuerdo con el sistema ideológico de Calvino según el cual el hombre tiende constantemente al mal y por lo tanto cualquier persona es vista desde el principio como sospechosa de pecado todo el mundo debe someterse a vigilancia. Desde el regreso de Calvino todas las casas tienen ya para siempre las puertas abiertas y las paredes de pronto son de cristal. En cualquier momento de día o de noche puede sonar la aldaba golpeando fuertemente contra la puerta y un miembro de la policía religiosa aparecer para efectuar un registro sin que el ciudadano pueda rechazarle. El conflicto entre Calvino símbolo de la intolerancia y la intransigencia religiosa y Castello defensor de la libertad de pensamiento es una batalla que se ha repetido más de una vez en la historia y Svay sospecha que esta cuestión intemporal está a punto de volver a suceder en la Europa de su presente así que anota esta inquietante ley cíclica de la historia. Queda así abierta una lucha que habrá de ser siempre renovada bajo nuevos nombres y nuevas formas. La teología en este caso no es más que la máscara ocasional de la época. Su relato de la polémica entre el español Servet y Calvino también nos regala momentos estremecedores y la muerte en la hoguera de Servet por orden de Calvino es una de las escenas más perturbadora jamás escrita por Svay una angustia sólo salvada cuando aparece Castello para luchar con su inteligencia frente al monstruo Calvino. Sentimos alivio cuando Svay nos rescata la famosa frase de Castello en su manifiesto en defensa de la tolerancia escrito a raíz de la ejecución terrible de Servet matar a un hombre no es defender una doctrina sino matar a un hombre una frase que nos vale para todos los tiempos esta biografía es probablemente la que más proyecta la inquietud que Spike estaba viviendo mientras escribía el escritor describe el clima de la Europa del siglo XVI pero en realidad está explicando la sociedad de masas de su época y su debilidad que permitió el triunfo de los totalitarismos el triunfo de la voluntad de los dictadores frente a las masas aunque esté refiriéndose a la ginebra de Calvino escribe la mayoría de los hombres teme la propia libertad la gran masa ansía la mecanización del mundo a través de un orden terminante definitivo y válido para todos que les libre de tener que pensar esa nostalgia mesiánica por una existencia libre de problemas constituye el verdadero fermento que allana el camino a todos los profetas y religiosos y aquí es como si se definiera a él mismo en medio de su tiempo convulso escribe también el siglo XVI exaltado como el nuestro por sus violentas ideologías conoció tales espíritus libres e incorruptibles leyendo las cartas de los humanistas de aquellos tiempos siente uno fraternalmente su profundo dolor ante los trastornos provocados por el poder conmovidos experimentamos la aversión de sus almas ante las estúpidas proclamas que los dogmáticos gritan en el mercado pregonando todos y cada uno lo mismo lo que nosotros enseñamos es cierto y lo que no es falso y también como los humanistas del siglo XVI Spy se describe a sí mismo y a muchos de sus compañeros intelectuales que ante el nacimiento del monstruo el espectáculo inquietante del huevo de la serpiente no se deciden actuar podemos recordar los estremecedores epistolarios de Spy con sus amigos pacifistas en la biografía sobre el combate entre Calvino y Castello está descrito el trauma de su presente dice pero aún conscientes de la verdad estos humanistas no se atreven a luchar por ella que sería en cierto modo lo que hizo Spy todos estos trágicos y afligidos humanistas escriben unos a otros conmovedoras cartas llenas de ingenio se lamentan a puerta cerrada en sus gabinetes de estudio pero ninguno de ellos sale a escena para hacer frente al anticristo de cuando en cuando Erasmo desde la sombra se atreve a lanzar un par de flechas Rabelais en medio de feroces risas y oculto bajo el hábito de Buffon reparte unos cuantos latigazos Montaigne ese noble y sabio filósofo encuentra en sus ensayos las más elocuentes palabras pero ninguno de ellos trata de intervenir seriamente ni de impedir aunque sea una sola de esas infames persecuciones con los furibundos furibundos reconocen estos hombres de mundo y por tanto prudentes el sabio no debe pelear lo mejor en tales épocas es refugiarse en la sombra para evitar ser apresado e inmolado uno mismo en ese sentido Castillo será el único entre estos humanistas que con decisión se sale de la fila enfrentándose a su destino precisamente dos años más tarde en 1938 Spike elige a uno de esos grandes humanistas para escribir su retrato histórico Erasmo en Erasmo de Rotterdam triunfo y tragedia de un humanista Spike se identifica totalmente con Erasmo el primer europeo consciente de serlo y describe también otro famoso enfrentamiento el de Erasmo y Lutero mientras escribe estas biografías sobre la tragedia del humanismo europeo Spike estaba viviendo una polémica peligrosa creo que Vicente Molina Foy habló de este tema el pasado martes el compositor Richard Strauss que filtreaba con el régimen nazi preparaba una ópera cómica basada en una obra de Ben Johnson que se llamaría La mujer silenciosa Spike era el libretista el hecho de que Spike fuera un escritor judío provoca la polémica porque Hitler había prohibido representar en los teatros alemanes obras de autores noarios o en las que hubiera intervenido de una forma u otra un judío solo el hecho de que Richard Strauss fuera en ese momento presidente de la Cámara de Música del Reich evitó que se prohibiese el estreno de la obra previsto para junio de 1935 en Dresde pero el caso de la mujer silenciosa se convirtió en un asunto de estado finalmente la ópera se suspendió Spike ya había sufrido como sus libros eran condenados y hasta convertidos en cenizas en 1933 en la famosa quema pública de libros en la plaza de la ópera la Bebelplatz de Berlín vive como le había ocurrido a sus personajes biografiados la tensión entre individuo e historia critica el régimen nazi pero no resiste ni se enfrenta como castello sino que sale de cena huye del peligro una actitud muy semejante a la de su admirado Erasmo con cuyo drama personal se identifica el del intelectual frente a la locura y el delirio de su tiempo sobre Erasmo escribe su tragedia y el destino que le espera dice el espíritu libre e independiente que no se deja atar por ningún dogma y que evita tomar partido no tiene patria en la tierra es el momento del destierro solo le queda la exiliatura que marcó a su generación y al mismo precisamente en esa exiliatura final escribió su última biografía la dedicada a Montaigne una obra a la que tuvo que enfrentarse ligero de equipaje sin los libros de su biblioteca esas bibliotecas de los intelectuales del exilio devastadas olvidadas solo aparecidas en sueños en las largas noches del destierro por eso en esta obra hay anotaciones sin terminar frases escritas de memoria a falta de la confirmación apuntes no resueltos capítulos no concluidos y sin embargo qué grandioso espejo del alma Svay se suicidó antes de terminarla recordemos 23 de febrero de 1942 está escrita entre líneas la agonía y la tragedia por la que estaba pasando la lucha por la independencia en un mundo cada vez más hostil y peligroso Svay presenta a Montaigne como un bálsamo para sus coetáneos escribe su pensamiento libre e imperturbable es aún más beneficioso cuando se muestra a una generación que como la nuestra ha sido arrojada por el destino a una catarata mundial de proporciones catastróficas cuánta honradez y decisión se requiere para permanecer fiel a su yo más íntimo en estos tiempos de locura gregaria y sabe que nada en el mundo es más difícil y problemático que conservar impoluta la independencia intelectual y moral en medio de una catástrofe de masas que un individuo se mantenga íntegro en medio de un caos mundial era exactamente lo que le estaba ocurriendo a Svay en esta hermandad de destino cuando Montaigne se convierte en el amparo y consuelo de Svay en la deriva de la historia compara el renacimiento y todas sus luces la imprenta el humanismo el arte los hermosos edificios el mundo embellecido con la esperanza de humanización del mundo que supuso el fin del siglo XIX pero como entonces otro arrebato de locura de la humanidad acabó con el sueño de la historia Stefan Svay convirtió el arte de la biografía no solo en un género para el ocio y el conocimiento sobre personajes de lejanas épocas a él no le interesaba el esotismo del pasado sino como clave para leer entre líneas su propio tiempo como un guiño consciente a sus coetáneos y nosotros al leer estas biografías descubrimos documentos verdaderamente visionarios intuiciones luminosas tratados de reflexión que también nos sirven para leer nuestro presente por eso estas biografías tienen la dimensión eterna de lo clásico y para terminar en este ciclo organizado por el Centro Cultural La Malagueta y coordinado por Alfredo Taján además de adentrarnos en diversos aspectos de la vida y la obra de Svay lo estamos contemplando también desde la perspectiva audiovisual hemos visto las adaptaciones cinematográficas de algunos de sus libros y también veremos mañana la excepcional película Stephen Zweig Adiós a Europa de Marías Rader sobre los años de su exilio en Brasil con la estremecedora escena del suicidio filmada de una manera concisa exquisita y hermosamente terrible hoy hemos querido hacer otra cosa comparar uno de los episodios históricos descritos por Svay en una de sus biografías con una película que abordó ese mismo momento de alguna forma descubrir el aire de familia entre el cine histórico y el mundo de la memoria en Spike hemos elegido La noche de Barents de Torres Cola para ver los ecos de la obra de la biografía que Svay dedicó a María Antonieta podríamos haber escogido la película María Antonieta de Van Dijk en 1938 protagonizada se basaba precisamente en el libro de Spike o quizás podríamos haber proyectado hoy la película rodada en 2006 por la directora Sofía Coppola aunque decididamente esa versión fílmica nada tiene que ver con el fabuloso libro de Spike la película de Sofía Coppola solo se recrea en las anécdotas de la frívola vida de la reina en Versalles y nos hurta la agonía de María Antonieta durante su encierro y ejecución precisamente el momento en el que el personaje adquiere verdaderos tintes de heroína de tragedia como sí nos relató Spike pero la razón de haber elegido la película de Escola filmada en 1982 y basada en la novela de Katherine Río es porque en ella encontramos una versión muy particular frente al trepidante episodio histórico narrado por Spike de la fuga de Varense la película de Escola es como un eco una versión relatada por otros personajes secundarios que no son los reyes como no queríamos extendernos mucho nos hemos atrevido hemos hecho una pequeña osadía que es acortar o sea coger la parte final de la película que es la parte que podríamos reflejar más con el episodio de Esbay se ve cuando los pillan en la exactamente la parte final del viaje la posada y exactamente cuando se llega a una parada de postas y ya cuando llegamos a Varense para los que no hayan visto la maravillosa película les resumo un poco para que no se pierdan o que está perfectamente contada en la película seguimos a Nicolás Edmet Restiz de la Breton el libertino escritor francés impresor y pornógrafo que durante la revolución nos le dará un trabajo impagable las crónicas de las noches revolucionarias donde como un flaner o quizás como valiosísimo cronista de un tiempo relata el sórdido cruel y despreocupado ambiente nocturno de la revolución en la película nuestro personaje deambula por el oscuro París de 1791 se para en la puerta de un burdel del que es asido para gozar de un placer por el que le conocerá la posteridad puesto que Restit de la Breton era un fetichista de los pies femeninos tanto que dará lugar al llamado retifismo que también berlanga ¿no? allí conoce por una sirvienta de palacio las extrañas noticias que llegan de las tuyerías y que le hacen sospechar todo apunta a un intento de fuga de los reyes Luis XVI y María Antonieta que están vigilados en su jaula dorada a partir de ahí seguimos a la Breton en un viaje trepidante tan trepidante como el que nos cuenta Svay en su biografía de María Antonieta llena también de momentos de suspense es el mismo episodio histórico pero contemplado desde otra perspectiva la película de Escola es en realidad el relato histórico contado como un teatro de sombras nos llegan los ecos de ese viaje las huellas de esa huida el relato de lo que está ocurriendo a través de los testigos seguimos en ese viaje en carroza por el camino de herradura que va de París a Metz que se desviará al epicentro de la historia en ese 21 de junio de 1791 en Barents ese pequeño pueblito de la región de Lorena donde sucedió otro momento estelar de la humanidad la película de Escola ahora lo veremos es una road movie pero también lo es el capítulo de la biografía de Spike en la biografía con habilidad de novelista parece convencernos de que ese viaje no terminará como nos cuenta la historia que no tendrá lugar el terrible final que todos conocemos sino una cronía otro epílogo posible y que la fuga saldrá bien y los monarcas podrán salvarse en la película de Escola recorremos igualmente los campos de Francia pero no viajamos en la carroza con los reyes sino con otros personajes vamos con Labreton el escritor Thomas Paine uno de los padres fundadores de los Estados Unidos un empresario un magistrado acompañado de su amante una cantante lírica italiana y una condesa interpretada por Hannah Shigula que oculta un secreto la única persona que conoce la trama de la fuga de los reyes la desesperada huida de Barents sin olvidar a otro de los personajes fundamentales de la película un crepuscular pero fascinante Giacomo Casanova interpretado por Macello Mastroniani que se incorpora a la diligencia a mitad de camino en ese momento comenzaremos la película en la biografía Svai subraya la torpeza del plan de fuga por culpa de la etiqueta la obsesión por llevar demasiado equipaje un cuerpo de servidumbre que ralentizó la velocidad del viaje y unos carruajes ostentosos que llamaron la atención en los cambios de postas lo que debía ser una fuga secreta se convirtió en una pomposa expedición Svai hace que nos compadezcamos de la torpeza de Luis XVI y María Antonieta y comprendamos por qué falló la fuga como en la biografía de Svai se va descubriendo el viaje de los reyes pero aquí nos llega por el relato de los testigos por ejemplo cuando Svai nos describe la cantidad ostentosa de caballos de tiro que lleva el carruaje real que queda así indisimulado a pesar de que los reyes van disfrazados de la misma forma en la película de Escola descubrimos como los cocheros y herreros de las paradas de postas sospechan de un carruaje tan extravagante y por lo tanto envían noticias a París para que la asamblea advierta que algo extraño ocurre en la película de Escola la expedición trepidante descrita en su biografía por Svai solo es un eco majestuoso en la escena final en la mítica posada llamada paradójicamente Gran Monarca en Marense los reyes son descubiertos los vemos en la habitación en la que pasaron la última noche antes de ser apresados pero solo veremos sus pies justo lo que están contemplando los personajes que hemos acompañado en el carruaje de París a Marense y luego asistimos a la melancólica escena en la que de los reyes solo queda el equipaje oculto que llevaba la condesa Hannah Shigula la ropa que debía llevar Luis XVI ahora definitivamente Luis Capeto para la ceremonia gloriosa en Montmédi una vestimenta que habla de la vacía metáfora del poder la hueca liturgia esteticista de Ornato Pompa y Boato la nada porque nada es lo que queda cuando colocan esas lujosas vestiduras con la capa de armiño sobre un maniquí vacío un fantasma un humo una nada porque como escribió Stephen Spey en su monumental biografía de María Antonieta en el instante en que el rey de Francia se vistió la librea de un criado para escapar ya no podía ser dueño de su destino muchas gracias bueno como tenemos que que visionar la Nuit de Vagén vamos a hacer dos preguntas pero yo aprovechando que estoy aquí voy a hacer una de ellas una que son tres o cuatro primero ella es una de las grandes novelistas históricas de un género que está en franca decadencia ahora de alguna manera está asignado por una especie de trama editorial que tampoco beneficia demasiado la cuestión de las fuentes en una novela histórica porque Spike como tú bien has descrito está entre las fuentes fiables pero ese aliento y calidad de página en por ejemplo Calvino Erasmo John Knox en María Estuardo y luego la poderosa el aliento subjetivo y psicológico que tiene para cambiar todo lo que muy alemán que esto es verdad pero luego como interpreta por ejemplo el vía cruz y lo que le hicieron a esa pobre mujer a María Antonieta cómo se redime redime todos sus todos sus es decir cómo se colocan las fuentes es admirable en ese sentido el trabajo que hay detrás lo sorprendente es que hay un trabajo detrás no exacto no se nota es que luego queda en una pincelada y dices tú pero pero si bueno para contar esta escena que la cuenta de una forma sencilla amenísima porque es un es un maestro de la divulgación de la alta divulgación quien conoce un poco la historia sabe lo que tiene detrás pero esa habilidad para resumir un poco lo que debe ocurrir en una buena novela histórica tiene detrás muchísimos años de trabajo es verdad que es un género que como es muy popular muy comercial pues hay muchos que se arriman al carro entonces pasa lo que pasa que es un género que está en regular pero si te enfrentas de forma rigurosa y seria a la novela histórica novelar el pasado es muy duro y detrás tiene que haber un trabajo muy 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 duro de investigación y evidentemente eso de luego no se puede notar porque otro de los errores que sucede también con los novelistas es por ejemplo cuando el novelista se recrea en demostrar todo lo que sabe y todo lo que ha investigado ese es otro error que con nuestro spike no pasa para nada y lo que tú dices que a mí me parece lo más admirable tiene dos momentos en los que se cuelan las ficciones que es en recrear cientos momentos del pasado en el que evidentemente la ficción es inevitable pero él siempre construye a partir de la verosimilitud histórica es decir es perfectamente posible que suceda lo que está contando Spike y sobre todo eso que mencionaba también ese profundo análisis del alma es que es que a mí no me caía bien María Antonieta tengo que admitirlo yo la primera vez que fui a Versalles dije anda ya sin embargo leí la biografía si es que Alfredo es de otra forma yo soy republicana pero es verdad que cuando leí la biografía dije caramba es que es realmente una niña caprichosa voluble ¿cómo iba a ser si estaba criada así desde desde Viena y había llevado una vida como había llevado sin embargo es verdad que claro la parte que por eso a mí la película de Sofía Coppola no me gustó nada bueno es que cuando empieza la verdadera María Antonieta que es ese ser que se transforma absolutamente pues lleno de dignidad ante la tragedia que es lo que sí nos retrata a Svay por eso la redime eso no aparecía en esa película entonces a mí me parece un maestro de verdad de la biografía si no han leído o han leído alguna intenten recopilar todas porque están en acantilado todas mañana viene Sandra Hoy y nos contan han hecho una recopilación que ya lo había hecho Editorial Juventud de las biografías que he vuelto a leer Magallanes Magallanes pero ¿cómo se le va la olla? por decirlo en Malaguita es que no ha hablado de Magallanes porque ¿cómo delira con Núñez de Balboa? por ejemplo ¿cómo delira con Núñez de Balboa con Cabeza de Vaca Magallanes es una obra totalmente momento estelar de la biografía absolutamente y esa sensación yo recuerdo leyendo esa biografía y ahora como ha sido la conmemoración leyendo ese momento en el que Magallanes está callado para adentro la tripulación se le está revelando y él no quiere decir nada pero no se aparece el paso del sur que él ha calculado pero ve que no y callado y callado eso lo transmite con una fuerza de novela de buena novela de forma admirable ¿no? en fin maravilloso no me da más capacidad de maniobra la organización podéis hacer una pregunta breve no una ponencia paralela una pregunta a ver animados bueno entonces voy a contar una anécdota que me gusta mucho hablar vamos a ver Héctor Escola hemos elegido esta película podríamos haber elegido la edulcorada de Norma Scherer otra que hay otra en los 50 es verdad hay otra en los 50 voloreada está muy bien pero la Nuit de Vagaine que a mí la vi en Madrid en el 82 me dejó verdaderamente la vi dos veces en la misma sesión cuando Héctor Escola le preguntan en el festival de Cannes que por qué no habían interpretado por qué no habían interpretado nuestros queridos actores importantes a María Antonieta o a Luis dice ¿quién? porque la calidad urática brillaban con luz propia ¿cómo brillaban con luz propia Luis XVI y María Antonieta? no hay actor que pueda encarnar esa tragedia elevada al máximo a la máxima esplendor de la tragedia como unos héroes negativos de la antigua Grecia entonces hasta el propio Escola que era un comunista cayó en las redes del monarquismo a mí no me hace falta bueno pues ninguna pregunta o alguna rápida venga animaros que no se diga luego bueno no he citado la cantidad de biografías y pequeñas biografías que también tiene venga ahí hay un señal he entendido alguna de las palabras que ha pronunciado la narradora que es la de exiliatura ese con X ¿o cómo es eso? bueno es una composición de palabras a mí me gusta mucho mezclar las palabras sería exiliatura o sea esa literatura fruto del exilio de los escritores del exilio exiliatura y la otra es reticismo ah reticismo es bueno se llamó bueno esta pasión sexual por los pies femeninos se llamó reticismo precisamente por el escritor que aparece ahora que es retic de la Breton que se llamaba retic entonces reticismo se le llamó en homenaje a este personaje que por cierto las crónicas revolucionarias es un libro excepcional es una especie como si anduviéramos con él por ese parís de la revolución y casi como un cronista un periodista de la época es muy interesante ese personaje pornógrafo también con unas cosas y luego quizás el mejor papel de Harvey Keitel que es de Thomas Penn que está aterrorizado lo hace muy bien un americano que van hacia una democracia mejor o peor y dice pero que está ocurriendo y esto no lo queremos allí claro sí 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 bueno pues entonces pasamos a pasamos a ver a nuestra querida Héctor Escola versionando un instante maravilloso que es momento estelar de la humanidad no podemos poner la la salida de París bueno Lafayette hizo la vista gorda el rey a la vuelta quien insulte al rey será pena de látigo pero quien le vitore será inmediatamente decapitado y los tontos se refugian en la asamblea nacional yo no he visto estadistas no eran desde luego así que vamos a ello venga muchas gracias gracias